En el Centro Estatal Tenístico de Puebla se llevó a cabo la Copa Premundial de Tenis en silla de ruedas, el cual otorgó la clasificación al Mundial de la Especialidad en Portugal. Aquí los detalles. Este evento internacional contó con la participación de países de América del Norte, Centro y Sudamérica en la modalidad de cingles y dobles en las ramas varonil y femenil. La delegación mexicana fue representada por Rosalba Vásquez, Claudia Taboada, Carlos Muro y Sergio Naduvile. Querer es poder. Con este mensaje me quedo. Les agradezco a cada uno de ustedes. Son ejemplo para todos nosotros. Les reitero el compromiso de este gobierno por promover los valores de inclusión en todos los sentidos posibles. En el primer día de actividades, en la rama femenil, México se impuso sobre Costa Rica en la modalidad de cingles y dobles, destacando los triunfos de Rosalba Vásquez y Claudia Taboada. Mientras que los brasileños Gustavo Carnero y Daniel Alves se impusieron sobre Carlos Muro y Sergio Naduvile. Pues para mí, como siempre he dicho, es un orgullo y como siempre lo he manejado, mi discapacidad es mi capacidad para triunfar, dado que pues he tenido que desarrollar habilidades para poder pues tener una vida como la tengo al día de hoy, haciendo deporte, trabajando, entonces pues eso para mí es todo un orgullo. En el segundo día de actividades, Colombia derrotó al representativo mexicano en la rama varonil, lo que significó la eliminación de los locales en la lucha por el primer lugar. Hay veces que hay lugares de canchas de tenis pero no es posible acceder porque no están adecuados para silla de ruedas, entonces pero son barreras que se van rompiendo, uno siempre busca la manera de resolver y esos impedimentos se van haciendo cada vez menos, menos y uno va entendiendo que la vida es de luchar, que la vida tiene un significado más allá de una barrera arquitectónica, o de una barrera mental, el poder está en la mente y en el corazón, en el espíritu, entonces yo le recomiendo a todos los jóvenes con y sin discapacidad y también a las personas adultas que siempre nos enfoquemos en ver más allá de lo que vemos realmente. En la rama femenil, Rosalba Vázquez y Claudia Taboada fueron superadas en los tres juegos por las representantes chilenas, Sofía Fuentes y Macarena Cabrillana. Sin posibilidad de alcanzar un boleto a la Copa Mundial, la delegación mexicana se enfrentó a Perú en ambas ramas. Claudia Taboada y Rosalba Vázquez se quedaron con el tercer lugar en la Copa Premundial de Tenis, mientras que la varonil perdió su encuentro y se quedó en el sexto lugar, por lo que Chile y Brasil consiguieron su pase a Portugal. Para Periódico Central informó Jesús Palma.